Bueno, pues con seguridad nos vamos a meter en una fiesta que está organizándose hoy para celebrar la clasificación del Betis para la Liga de Campeones. Bueno, la que tienen ya. Es una fiesta que se está celebrando en casa de Benjamín, pero esta sí, no tiene nada que ver con esa de Halloween. No, 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 esta está autorizada por Don Manuel. Está completamente autorizada y completamente para disfrutar, porque creo que el equipo, el Real Betis Balompié, se lo merece después de haberse clasificado para la Liga de Campeones. ¿Pero qué, vais a conectar con la fiesta? Claro, Manu, no, ya está. ¿Está Don Manuel en la fiesta? Sí, hombre, además está contentísimo. Está, mira, está. Es que después del manteo de anoche... Está venido arriba, Don Manuel, está contentísimo. Está Serra Ferrer, toda la plantilla del Betis, Joaquín, están ex-entrenadores del Real Betis Balompié. Es que está prácticamente todo el mundo. ¿Y va a hablar todo el mundo hasta no sé qué? Todo el mundo va a hablar. Es que eso es una maravilla. Sí que... Pero de momento vamos a conectar con nuestros compañeros. Ya digo que en casa de Benjamín se está celebrando una fiesta, autorizada, en todas reglas, pero tenemos a nuestro compañero Juan Bustos, que está en otro punto de la ciudad. Juan Bustos, buenas noches. Hola. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Juan, ¿dónde estás? ¿En casa de Benjamín? No, yo estoy en la Plaza Nueva de Esteville. ¿En la Plaza Nueva todavía? Todavía, compañero, todavía. Es un gran profesional. Todavía hay gente, todavía. ¿Todavía hay gente en la Plaza Nueva? Hay algunos actives aquí, cantando vitores al Betis. Yo aún no me he acostado y, bueno, ya ves cuándo me puedo ir a dormir, la verdad. Se te nota la voz que estás un poquito cansado, Juan. Pues la verdad es que sí, hombre, ya he dormido menos, vamos, que el mayordomo de la Cuba. Y aquí todavía hay más gente que en la cocina de los urbanos, pero... ¿Cuánta gente puede haber ahora en la Plaza Nueva? ¿Cuántos béticos puede haber? Bueno, a ver, voy aquí contando brazos y piernas y dividiendo entre cuatro. Puede haber perfectamente 700.000 verdes y blancos todavía aquí. ¿Pero ha dividido o no? Dime, Rafa. ¿Ha dividido entre cuatro o son 700.000 miembros? ¿Te ha dicho papa o... O Dafa. Dafa, Rafa. A Rafa, Rafa. De Rafael, ¿no? De Rafael. Dafa de Rafael. Y, Juan, ¿qué pasa? Que la gente no tiene intención de... La gente no tiene altura, Gio, Gio, no tiene altura. Más pesada que un abanico de tablones. Bueno, bueno, bueno. Yo quiero irme para la fiesta de Benjamín para su casa, pero claro, como aquí ya no piques y que estamos aquí, pues no sé yo si debería moverme de aquí. No, no, no. ¿Hace buen tiempo está lloviendo o está bien ahora? No, ahora mismo está escampado, hace una temporada primaveral y, bueno. Te habla del trabajazo de Gregorio Conejo, que al parecer había entregado el suelo con vejilla Conejo y él quiso probar tu propia vejilla. Pisor Conejo, ¿no? Pisor Conejo. Un conejazo. Y lo mató con la cabeza. Bueno, pues, Juan, vamos a hacer una cosa. Yo sé que estás cansado, que desde ayer estás trabajando ahí, pero vamos a aguantar 10 o 12 horas más por si se produce alguna noticia de interés. Todo sea, todo sea por el de ti, hombre. Venga. Bueno, pues, aguanta ahí. Si hay algo, volvemos rápidamente a la Plaza Nueva, ¿eh? Porque nos vamos a marchar... Te damos un cobrar móvil, ¿eh? Está Manolo de los Ángeles contigo, ¿no? Está aquí. A lobo, acópame, que me voy a dormir un poquito. ¡Oh! ¡Qué arte tiene Manoel! Bueno, Manoel, Manoel de los Ángeles, que ha puesto a Juan Busto off durante el tiempo que dure esta conexión. Ahora volveremos con él. Es increíble, José, que todavía hay gente en la Plaza Nueva. Es increíble de 700.000 véticos que están en la Plaza Nueva desde anoche, desde anoche. ¡Viva barbaridad, Conejo! Es artible. Es artible, Diego. Bueno, que lo celebre ese señor. Bueno, pero también, además, que la gente se divierta. Que se divierte y que se olvide los problemas. Y que se olvide los problemas. El fútbol también vale para esto, hombre, sobre todo para divertirse. Una vez la vida. Nos vamos a marchar a casa de Benjamín, donde allí tenemos destacada una unidad móvil con varios de nuestros compañeros. En concreto, Luis Arenas ya está en casa de Benjamín y nos puede informar. Luis, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. Para con esmero, un arroz, una pichuela. ¿Hay arroz, una pichuela en casa de Benjamín? Es uno de los platos, compañero, uno de los platos es un consomé de arroz con una pichuela. Exactamente. Que se están aquí degustando todos los comensales de todos los invitados que por aquí se están dando cita. Porque no es para menos que esto es un agradecimiento mundial. Y la verdad es que es la gran fiesta del Betis. ¿Cuánta gente hay, Luis, en esta casa de Benjamín para celebrar esta fiesta de Champions del Betis? Bueno, pues número exacto no te voy a decir porque hay muchísimas personas, compañero. Por encima, por encima. Más gente que en el casting de Benur, pero más o menos podría haber, no sé, unas 800, 900 personas podría haber. Entre jugadores, entrenadores, parte de la afición. Directivos. Directivos, gente famosa, arraigada al Betis que se ha querido pasar. Antes de empezar a nombrarnos las personalidades que han acudido a Casa de Benjamín, invitadas por el Real Betis Balompié, me consta que han llegado telegramas de felicitación para el Betis de muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, sí, de equipos de todo el mundo. Por ejemplo, mira, tengo aquí en la mano un telegrama de Alemania, concretamente del Werder Bremen. Ajá. Por aquello de Werder, ¿no? Porque se ponen de acuerdo los equipos. Werder, ¿qué te quiero, Werder? Exactamente, son equipos muy de filosofía con el Betis. Werder, que te quiero, Werder. ¿Qué dice el telegrama del Werder Bremen? El Werder Bremen, o sea, lo que dice, ¿no? Mira, el primero, lo tengo aquí. A ver. Dice, stop, hauten, haben, aleluyan. Ligging, stop. Ajá. ¿Eso significa, tú que controlas el alemán? Eso significa muchas felicidades, aleluya, tenéis dos cojones. ¿Y estáis en la Liga de Campeones? Bueno, es que no quería... Con rima además, ¿no? Con rima, con rima. Con rima, pero no quería decirlo. Estamos bien. ¿De dónde más han llegado telegramas de felicitación? ¿Y por qué no quería decirlo? No hay problema. Si eso es lo que está escrito ahí. Ya, pero hombre, yo soy un tío prudente. Venga. Compañero, ¿de dónde más han llegado telegramas de felicitación para el Betis? Pues ha venido también del equipo japonés, el Verdi Kawasaki. Ajá. El Verdi Kawasaki. Dice, a ver, aquí, stop, Watanabe, Anichi Fujitsu, Itachi, stop. Esto viene a decir algo como, ahora que tanto guarda silencio, porque Fujitsu es silencio, tanto guarda silencio, pues ahora, no lo voy a decir. Ajá, que es Itachi, ¿no? La palabra que es Asuncionar. Es el taco. Watanabe, Anichi Fujitsu. O sea, Luis, que todo... Ahora calladito, esto es un poco también asesor. Ahora Fujitsu. A tragar, ahora a tragar. Ahí, ahí. O sea, que tú me quieres decir que todo lo que rodea esta fiesta está impregnado de color verde. Exactamente, compañero. Aquí, filosofía verde o verde y blanca, según se mire, compañero. Porque, mira, han contratado a varios pandas de verdiales. No me digas. Y está sonando de fondo música de Verdi. Hombre. Cuyo segundo apellido era Bianco. Eh, era Giuseppe Verdi Bianco. O sea, el Pepe Verdi Blanco. El italiano. Pepito Verdi Blanco. No sabía yo que el segundo apellido de Verdi era Bianco. Rismo de Pepe Trompeta. Y el ojo verde de Doña Cocha Piqué también se está haciendo sonar, compañero. También han venido varias figuras incondicionales del Real de Pibalompié. El ojo funciona bien siempre. ¿Personalidades del Beti? Bueno, mira, tal es el caso de la cantante Beti, mi ciego, la esposa del poeta portuense, paisano de Joaquín, Rafael Albeti. También Richard Gere y Julia Robert, que protagonizaron en su día la película Betty Woman. También ha venido la culebrona Betty la Fea. Todo muy Betty, ¿no? Preciosa ella, ¿no? No vea la cara de ella con sus gafas de pasadura y alambres en la boca. Vamos, para echarla. Le da un bocado a una jaula, ¿no? Le da un bocado a una quina y hace un cobirán. También, compañero, hemos visto al trovador cantabañanas en el estado Betín Osborne. Ah, Betín. Exactamente. Se ha dejado ver también Betty, la mujer del pica piedra Pablo Marble. Especialmente que era Betty. Y también se han concentrado muchos forofos que han venido de la Peña Bética del Himalaya. ¡Viva el Yetiman que pierde! También vemos desde aquí a la esquiadora Verdi Blanca Fernández Ochoa. Ah, Verdi Blanca. Con su hermano Paco, que ha venido, se ha dado cita también su santidad. Esa es quizá una del momento más glorioso, ¿no? La llegada de su santidad el Papa Betiadicto XVI. Betiadicto. ¿Qué se llama? Dieciséis. 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 La etimología de su nombre es adicto a Betty. Sí, señora. También he visto al magnate italiano dueño de las máquinas Holy Betty. Todo muy Betty, como lo que veo, ¿eh? Oh, y muchos habitantes de la cordillera Peña Bética. Hemos visto al increíble Hull con unas cartonas blancas y como los gitanos se ha roto la camisa, compañero. ¿El increíble Hull está enfadado o está...? No, bueno, enfadado no creo porque él es reconocido bético y la verdad que aquí se ha echado un baile a lo Antonio Junco, compañero. Bueno, puede ser. Y también hemos visto a la niña del zorrista, que ha vomitado en verde, como debería ser un día de hoy. Como es de costumbre. Muy aplaudido. ¿Ha echado un patito verde ha echado? Muy aplaudido esos platitos verdes. Muy aplaudidos. Platini, ese que es cuñada de Platini. Platillo Volante ha echado la niña. Michel Platini. Flato de Lucía. Flato Volante, ¿no? Y algunos, han venido también algunos viejos verdes, que se han hecho aquí, que están bordeando aquí a la... No me digas. ...a la novia futbolista. Asteri y Obetix, una pareja bastante bética y que se dejan ver todos los domingos en el Ruy de Lopera, compañero. Qué cantidades famosos acá, si te dan la fiesta de mi familia. Qué ambiente, Luis, qué ambiente tenéis. Y no para de llegar, compañero. Es increíble, ¿eh? Si queremos, podemos ir dando paso a otros compañeros que seguramente teníamos aquí a Gelgami, pero creo que ha ido a afeitarse. Sí. Y a raparse la melena, pero Javier Franco, a ver, compañero. Javier Franco. Javier. Javier, buenas noches. Javier, compañero. Javier Franco. A ver, que tenemos problemas con el diálogo de Javier Franco. No sabemos dónde estás. Javier, buenas noches. Está por ahí en la cocina. Buenas y marías noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde encuentras exactamente, Joaquín? Javier. Pues yo me encuentro en otra celebración que se está celebrando también aquí en la calle Jabugo. En la calle Jabugo está. En la calle del presidente, compañero. ¿Y el presidente no ha asistido a la fiesta de Benjamín? Pues a ver, a ver si le podemos. Estoy mirando por aquí. Vemos. A ver, a ver, un momentito. Quítate. Un momentito, que sigue trabajando. Pues sí, aquí al fondo lo estamos viendo, compañero. A ver si podemos acercarnos a él. Y si queréis, pues puede entrar en director del presidente. Hombre, sería... Bueno, pues sería ideal, ¿no? A ver si me explica... A ver, don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel. Lo pera, lo pera, lo pera. Lo pera, lo pera. En Canarzo no duerme nadie, ¿eh? Sí, sí, espera, un momentito, un momentito. Le ponemos el pinganillo en directo para pelotazo, don Manuel. Pero oiga, en Canarzo no duerme nadie, coño. Don Manuel. Estamos tratando de hacer toda la información del rey después de su gran hito de meterse en la Champions League y de jugar la Copa del Rey, don Manuel. Estamos contentos por ello. Muy bonito que ya habló usted con José, con Yuyu, con Manolo Martín, con Antonio Busti, con Comín. Eh, don Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. Ante todo, enhorabuena, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Bueno, estamos en una situación muy bonita. Espera un momento, ¿eh? ¡Aquí! ¡Caracazo! ¡Otra vez los patasitos! ¡Caracazo! ¡Caracazo! ¿Dígame, dígame, don Manuel? ¿Me te escucha? Sí, sí, muy bien. Perfectamente. Bueno, como ya dijo el cantante, Juan Miguel Serrano, hoy es un gran día, planeatelo así. No me nota, ¿eh? Bueno, pues a pesar, a pesar de las lenguas vitorinas, a pesar de los comentarios de algunos periodistas lenguarones, y algunos comentaristas, que no me olvido, que ponían en duda la clasificación de Real Betis Balompié para la Champions League, hemos conseguido nuestro objetivo. ¡Claro! Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ahí está, lo malo, ahí. Hemos conseguido nuestro objetivo, de lo cual yo me alegro bastante, porque lo contrario habrá significado darle razón cuando nadie daba un puro por nosotros. Tomen nota, ¿eh? Que nadie daba un puro por nosotros. Claro. Se cuestionaba la calidad, se cuestionaba la entrega de nuestros chicos, decían que no teníamos estructura, y ayer por la tarde, escuchando el tránsito, se me pusieron las carnes de punta y los pelos de gallina, cuando Asunzao marcó ese gorr que metía al Betis en la hélice de fútbol europeo. ¡En la hélice! ¡En la hélice! Contentísimo, por tanto, un día de ayer, redondo, ¿no? Hombre, usted fíjese, José, que qué más quisieran otro que el año que viene, poder enfrentarse a equipos como la Juver, el Jersey, el Gerundin de Burdeo, el PSV Hindover. Claro. Así que, por todo lo anterior, y yo le voy a decir usted una cosa, con permiso de la mesa octogonal, que es una cosa muy bonita, yo voy a declarar... un momentito. ¡Callarse, campeón! Voy a declarar inaugurada esta fiesta, donde a continuación, y por gentileza de Real Betis Balompié, los chicos van a poder degustar unos canapeses y unos sándwiches, porque la ocasión bien lo merece. ¡Que estamos las champions! ¡Oiga, ustedes, que se callen ustedes! ¡Que estamos las champions! ¡Tomen buenas notas! ¡Que vamos a jugar la final de copa! ¡Tomen buenas notas! Los felices que están el rey de San Fernando en su portada, y todas esas criaturitas de Bético del Universo, señores. Que algunos, para tener una hinchada... ¿Ustedes saben lo que es una hinchada? Claro, sí, sí, yo me lo he hecho. Bueno, pues para tener una hinchada en condiciones, algunos tienen que darse un martillazo en la pierna. ¡Tomen notas! Bueno, pues es que lo vea usted exultante de felicidad, es que no sabemos qué decirle, ¿o? Hombre, no, no es para menos, es una cosa muy bonita. Y hoy quisiera corregir a los del Río, sobre todo al feo, al sevillista. Y decirle que el Sevilla no tiene un color especial. ¡Que tiene dos colores! ¡El verde y el blanco! ¡Viva el Betis! ¡Que llego a vuestra poiga! Pero, Presi, hay quien dice que para el año que viene tiene que rascarse un poco el bolsillo, porque hemos debatido que esto pudiera ser el inicio de una nueva época para el Betis, y hay quien dice que hay que apostar y que hay que rascarse los bolsillos, ¿no? Que se iban a rascar los bolsillos. Los urtores, los urtores, don Manuel. Las sociedades, la tonta, la inquilina, la que pone el dinero, habíamos estado rascándole el bolsillo desde hace ya desde el año 22, el 30 de junio a las 2 y media de la tarde. Que estaban ya con la botella de champán. O es que ustedes no se acuerdan de eso, oiga. Sí, sí, nos acuerdan de eso, claro. Y tuvieron que sacar la botella y guardarla otra vez en la despensa. Pero claro, hay quien dice que... Igual que el señor Benavente, que me han dicho, me lo han dicho unos béticos, porque al rocío va todo el mundo, y este señor llevó unas botellas de champán a la parada de la hermandad de Triana, tomen nota, ¿eh? Pero en Bilbao pasó lo que pasó, y las botellas pueden parecer a mí que están enterradas en la raya rea todavía, oiga. O sea que por lo que nos dice usted, es que hablamos de que el año que viene son tres competiciones, son la Liga, la Copa del Rey, la Champions, y claro, a lo mejor con los jugadores que tiene el Betis, don Manuel, la temporada es larga, y hay que a lo mejor tener más plantilla, ¿no? Bueno, vamos a pensar en el 11 de junio, que es una cosa muy bonita, en esa final de Copa, y ya si a ustedes les parece, como ustedes están todos los días llamándome, pues ya hablamos día 12, y ya les cuento a ustedes cómo van a afrontar las sociedades de imagen la temporada de Real Betibolombia. Nosotros le llamamos, lo que pasa es que hay veces que es imposible hablar con ustedes y saltar contestador. Bueno, pero para eso tenemos a mi sobrino, a Javier, que es un chico fenomenal, que les atiende a ustedes cada vez que él puede, tenemos a la misma vez al señor Conejo, y cuando ustedes quieran no tienen más que hablar conmigo, porque en Canarzo no duerme nadie, ¿no, coño? Sí, hombre, trabajamos lo que podemos, don Manuel. ¿Puedo escuchar el contestador que tiene usted? Con mucho gusto, don José. A ver, es que hay veces que llamamos a don Manuel. Además, ¿habrán ustedes fijaos que el contestador está de plena vigencia, no? Se ha hecho muy popular, don Manuel. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? A ver. Estos señores hicieron una portada, abanicos, portera, borrada, fea, sin masa, y ya se ha traído un carretero, y os ha puesto un hiscudito, verde, se está encendiendo, adornido, ustedes, y yo me trompo, y me meten. ¡Qué ambiente! Bueno, don Manuel, nos alegramos muchísimo de escucharlo, y que disfrute usted en esta fiesta en casa de Benjamín. Ya, pues buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches, don Manuel. Un saludo, hasta luego. Animal equipo de siempre. Muy bien. Qué barbaridad. Está... Está contentísimo, ya te puede imaginar. Bueno, pues, vamos a ver si podemos hablar con... Luis Arenas, que creo que tiene por ahí, o Javier Franco, que creo que tienen otros protagonistas ahí, creo que están... No sé si podéis contactar, compañeros, con el entrenador del Real Betis Balompié. Pues a ver, compañeros, siguen por aquí, por la fiesta. ¿Tú tienes ahí detrás de ti, detrás de Luis? ¡Ay! Es que no, es chiquitito, no se ve. Ahí está, ahí está. Mira a ver si lo pisa. Don Lorenzo, don Lorenzo Serra Ferrer, muy buenas noches. ¡Pues, ¿qué tal? Insisto. Bueno, pues todo vuestro, compañero. Unas palabritas para el pelotazo, míster. Sí, claro. Lorenzo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, míster. Felicidades. Todo bien, ahora buenas. Felicidades, ¿eh? No, no se merece, ¿no? Oye, doblas, eso es cerveza, eso no lo puedes beber, ¿no? Mira, déjate ya, pídele una 0-0 sin alcohol o algo, pero eso no, ¿eh? Insisto. ¿Qué está usted ahí, míster, controlando lo que beben los jugadores, ¿no? No vaya a malarse alguien, ¿no? Esto es una euforia, es una alegría, pero oye, esto no debe de pasarse los límites de borrachera y esas cosas, porque aún tenemos un título, si el verdadero título que podemos ganar este año, y no queremos que los jugadores se desvíen, ¿no? Una pregunta, míster, y confíese usted con sinceridad, ¿ha podido dormir esta noche? Bueno, pues la verdad es que no, ¿no? No he dormido, porque he intentado asimilar el logro conseguido, tenga usted en cuenta que yo soy una persona bajita, y claro, llegar tan alto no estaba en mis mejores cálculos, ¿no? Insisto, ¿eh? Insisto, yo no me puedo imaginar esto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? En un ambiente donde la plantilla intentó ducharme vestido. No lo consiguieron, ¿no? No, yo me defendí, le hice cuatro llaves a Gregorio Conejo, fui yo el que lo caí en una llave, pero bueno, no lo sabe nadie, no quiero que se entere nadie, porque, bueno, yo me defendí, y bueno, y no, no pudieron permitir que me dieran de esa guisa, y además no era bonito, ¿no? Que estaban allí mi gente, mi sobrino Lorenzo, mi hermana Lorenza, estaban todas allí, y bueno, yo les dije, ahí tenéis a la Mallorca en primera, y el Betis, pues, tampoco era plan de que me hubieran mojado en esa guisa, iba a estar yo más feo que, que el espinete rapado al uno, ¿no? O sea, que usted es partidario de las alegrías, pero con moderación, siempre, 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 claro, 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 venga a mí, ¿eso qué es? Venga a mí, pues, un cubata de ron, joder, no, que no, mira, fuera, dale, joder, hostia, una noche, una noche, don Lorenzo, joder por uno, joder, me cago en la mano, joder, Lorenzo, joder, usted un cubatita, no puede ser, no, mira, cuando ganemos la copa, nos tomamos la copa, vamos entera, pero mientras no, porque tenemos concentrados, ¿no? Porque tenemos un partido importante el día 11, y no aguantamos a dudar de que se tome un cubato o no, ¿no? Le preocupa usted la copa, ¿verdad? Claro, yo no soy muy dado a estas celebraciones todavía, porque tenemos la verdadera celebración, que es como he dicho, su majestad, su mensaje, el rey, SSMM, y pronto hay que preparar la Champions, es una competición peligrosa, porque date cuenta que no somos cabezas de serie, claro, distinto sería que los equipos de Champions, en vez de cabezas, fueran nariz de serie, ¿no? Porque ya Lembo la trae de serie, y no entiendo como no somos nariz de serie, o rasta de serie, que sería a mí, pero bueno, y lo que hay que tener cautela, tener los pies en el suelo, yo los tengo, yo estoy en el suelo, más que nadie, más cerca del suelo que nadie, más cerca, ahí está, tú lo has dicho, Maolo, Ancherotti, ¿eh? Bueno, Ancherotti, claro, espero enfrentarme a ti el año que viene, ¿no? Sí, hombre, el año que viene estaremos juntitos, en San Siro, espero verte de San Siro, y ganar, ¿no? Porque no, ¿no? Ganar, y robarnos allí, ¿no? Bueno, mister, pues sigue usted por ahí controlando a sus jugadores, que algunos seguro que serán... Eso que es chicharrones, no, King Gordon. Fernando se está mandando chicharrones, chicharrones, qué poco el amor. Bueno, pues dejamos a Lorenzo se referir controlando a sus chicos, es que es normal, José, que... Sí, hombre, pero una noche, una noche, una nochecita. Qué bebé, pero se está pasando un poquito, ¿no? Porque es que está demasiado fiscalizador. Es demasiado marcial, ¿eh? Muy, muy, muy... Fernando le ha quitado chicharrones, a Joaquín le ha quitado, a Benjamín le ha quitado un cubatita, como que se había echado el hombre. Una noche, una noche. Una lagrimita para quitarle... Un rom viene bien. Javier Franco, ¿hay más jugadores con los que podamos hablar? Yo también te estamos buscando por aquí, ahora me meto por un pasillo de la casa, vamos a ver varios jugadores aquí con algún cacharrito, también nos cruzamos ahora en el pasillo con EMEA del equipo A. También. Sí que tiene que ser grande el pasillo, ¿no? A ver si... ¿Quién quiere montarme en el avión? ¿Cómo? A ver si nos quiere decir algo más, EMEA. A ver, EMEA, ¿contento con lo del vestido? No quiero montarme en el avión, EMEA. Es que no me gusta. Bien, ¿Y Aníbal? ¿Dónde está Aníbal? ¿Qué? Aníbal, ¿que dónde está Aníbal? No lo sé, ¿a quién me ha dejado con este loco? Bueno, vamos a dejar ahí. Gracias EMEA, muchas gracias. EMEA Barracus, EMEA Barracus, médico totalmente, de toda la vida. Par con palabras, como siempre. Porque nadie se ha dado cuenta, nadie se ha dado cuenta que una de las medallas que llevaba EMEA en la serie era del Betis. La grande, la que iba en medio. Ahora mismo naciendo, esta de color amarillo, va, va, No llevaba oro EMEA, Claro. Bueno, tenemos por ahí más. EMEA Barracus, sí, allí está Joaquín, a ver. Joaquín, 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 mira, para el pelotazo, para el pelotazo, para el pelotazo, para el pelotazo. Pon el pinganillo, Javier. Tú también lo hay para abajo. Mira, Joaquín, te voy a poner el pinganillo. Pon el pinganillo. Entramos en directo con los compañeros del pelotazo. Joaquín, todo vuestro compañero. Joaquín, buenas noches. ¿Qué pasa, Pichita? Turrí. Enhorabuena. ¿Qué haces, Joaquín? Pichita Turrí. ¿Estás contento, ¿no, Joaquín? Sí, aquí estoy intentando meter a la gente en la ducha. Anoche estuviste torero, ¿eh? Lo viste, ¿no? Sí, no lo voy a ver. Ahí, ahí. Te veo todos los fines de semana, Rafa. Sí, ¿no? Joaquín, ¿Cómo estás, Gregorio Conejo, después de la calle? Yo qué sé, él ha fracturado el labio, el Conejo. En los picos. No mueven a un labio el Conejo, ¿eh? Oye, Joaquín, no es más que el labio el Conejo. Me imagino que... El T dobla, el Tony dobla, el T dobla, el T dobla, le gusta beber 0-0 porque le gusta llegar a los penaltis. Ajá, eso es lo que veo, ¿no? Y el Oliveira, que es Alexis Vardé, esclavado, está haciendo un monólogo ahí. El gancho, ¿eh? Oye, Joaquín, nos cuentan que ayer fuiste uno de los protagonistas absolutos de la fiesta, ¿no? Metiste a todo el mundo en el vestuario, no pudiste meter al míster, que se ha quedado, te has quedado con esa pena. ¿Qué vas? Se agarró el suelo. Claro. No pude... Se agarró el suelo y no lo pude coger. Bueno, una de las dudas que quedan ahora, y ayer te interrogaban los compañeros de Canal Sur Radio y de Canal Sur Televisión, es qué va a pasar ahora con el futuro de Joaquín. Todo el mundo cree que con la Champions, pues, cabe haber la posibilidad, Joaquín sigue teniendo contrato con el Betis, pero claro, como hubo esas ofertas del Chelsea, el Madrid, que también parece que está por ahí, la pregunta es si te vas a quedar en Sevilla, si te vas a ir a Madrid, si te vas a ir a Londres, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo de Sevilla no me muevo ni con agua caliente. No te mueves, ¿no? No, como los sin chorro, yo pegado. Yo he visto los sin chorro que hay que quitarlo con la uña, pues guau. Pero bueno, si llega una súper oferta del Chelsea para irte a Londres. Que va a Londres, ni nada, si allí no hay lenguado, ni coquina, ni pulpo, o alguna vez o ve comí una caballa de Tamesi. No, 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 imagíname que hay fish and sheep. Allí siempre estar día nublado, no gastar luz que hay. Con aceite de, el pezazo que hay, no, no, hombre, el clima es... Allí lo que pasa es que en Londres gastan mucha luz porque nunca estar fuera y no va la factura de la luz. El clima es muy distinto, desde luego. Que va a un viaje raro. La humedad que hay. Un erizo con cuello. ¿Cómo serán los, cómo serán los veranos en Londres, Joaquín? Ya tú imagínate allí tomando la sombra, en vez del sol toma la sombra. Toma en Londres. Va más blanco, para allí en vez de moleno se pone en blanco. Pero el... Más blanco se ve más bonito. Claro, se echa la protección al revés. ¿Cómo será la pijina municipal de Londres? Pues yo imagínate tú, de dos o tres kilómetros por lo menos. Hay un montón de gente allí. Además allí tiene que hacer más calor en Sevilla porque Londres está más cerca del sol. Estaban para arriba, más para arriba, ¿no? Más para arriba, pollita. No sé yo qué. Aquello está ahí al alto, tiene que quema tela. Bueno, pues, no sé, tu ilusión de momento es quedarte en el Betis y jugar la chanda. Mi ilusión es quedarme en el Betis y ganar la final a los Sassunes. Bueno, pues... Que no veas tú, no son peligrosos los con esta gente tampoco. ¿Y es peligroso? Con el Morales ese, que ni de dos metros. El chengue Morales. El chengue Morales. Y el huevo. Y el huevo. Y el huevo. Al final es más difícil que vea a Antonio Bustos despeinado, pero... Que vamos a ver, ¿no? Hay que el usar y yo creo que tenemos un equipo para intentar ganar la Copa Rey, ¿no? También. Muy bien, pues, Joaquín, que lo consigáis, hombre. ¿Sabes qué le gusta? Sí, no, yo creo que sí. ¿Quieres hacer, Rafael, una pregunta? Por cierto, Joaquín, que un abrazo a toda tu familia, a la del puerto y a la de Algeciras. Sí, sí. No tiene guasa. No tiene guasa, niño. No tiene guasa. No tiene guasa. Qué bien canta, ¿eh? Bueno, pues, un abrazo, Joaquín. Venga, un saludo conmigo. Venga, que te moja menos que un gato malo. Bueno, pues, atención, porque tenemos a Luis Arenas con un protagonista que sinceramente no sé qué hace en esta fiesta del Betis. ¿Quién? ¿Con quién está? Luis. Luis. A ver, que tenemos problemas con inalámbrico de... Rogamos a Manuel de los Ángeles que controle ese inalámbrico. A ver, Manuel de los Ángeles, el inalámbrico de Luis Arenas. ¿Compañero? Parece que tengo problemas de satélite. A ver, parece ser que ha habido un problema con alguno de nuestros enviados del Betis. Lo mismo tiene la boca. Hemos perdido momentáneamente el señal. Uy, pues, ahí parece ser que se ha quedado sin batería. Sin pila. Luis Arenas, a ver si Javier Osuna y nuestros compañeros se han cortado las líneas con la casa de Benjamín. Bueno, vamos a intentar recortar... Sí, porque, hombre, yo creo que hay tal saturación de señales telefónicas de la gente llamando allí para felicitarlos. Que meten los coches dentro del jardín y habrán pisado cualquier... No, y mucha gente llamando allí para felicitar a los jugadores. Hablas Javier Franco de ochocientas personas en casa de Benjamín. Oye, es grande, pero oye... Pero tiene un jardín muy grande también, ¿eh? Y en el jardín cabe mucha gente. O sea que... Tremendo, claro. Fíjate tú. ¿Quién más Benjamín? Luis Arenas, buenas noches, de nuevo. Compañero. Bueno, no, no, no. Que me habían cortado el móvil, me dijeron que iba a apagarlo. Un momentito. Me han dado línea ligero. Bueno, bueno, bueno. Esto es inmediato. Bueno, pues tenemos un compañero a un protagonista que la verdad es que ciertamente no se esperaba. Y la verdad es que está un poco como enfurecido, compañero. ¿Os imagináis quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues Samuel Eto'o. Está por aquí. Pero ¿qué hace? ¿Qué hay Samuel Eto'o ahí? Se apunta a todas. Pues la verdad es que está por aquí. Mira, ahí lo vemos ahí discutiendo. Vamos a intentar acercarnos porque está... Intenta poner el pinganillo en la oreja. ¿Ves? Uf, vamos. El pinganito en la oreja pues vamos porque oreja tiene... Ten cuidado que el pinganito es más grande que mi boquete de la oreja. A ver. A ver si me va a hacer un... un año. Samuel. Samuel. Un Darío. ¿Samuel Eto'o? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahora Buenas noches. ¿Qué ha hecho ahí en la fiesta de Benjamín? Aquí que me ha venido de Bacerora. Sí. Para... Porque estoy revelado de las muertes que estoy buscando a Forlán. ¿A Forlán? ¿A Forlán? Sí, que me ha quitado los pichichis. Que me ha quitado los pichichis. ¿Para qué busca a Forlán en una fiesta del Betis? Oye, pues yo he estado en la fiesta de Villareal y allí no está. ¿No? Y estoy pateando todas las fiestas de España para la con él. ¿Dónde está Forlán? ¿Dónde está Forlán? Que tiene nombre de tiendas de muebles. Muebles Forlán. Muebles Forlán. ¿Dónde está? Está solido porque te ha quitado el pichichi, ¿no? Sí, porque me ha venido de Bacerora porque es un desagradecido y un malo, compañero, porque yo en Bacerora era un cararo pichichi, pero me entró para la pajara gorda. ¿Y no entró una pajara gorda? Los otros días con el penalti me tembraron piernas y yo no era el mismo porque me cayó por el pernil su tan se amarradón. Nada más que pensaba que el pichichi fuera para Forlán y me ha venido de Bacerora porque me han dicho a mí que Forlán tiene que ver algo con la casa real, ¿no? ¿Y eso? No, ese es Forlán. No es Forlán. ¿Fortlán? No tiene nada que ver. ¿Fortlán es lo mismo? No, no, no. Uno es Forlán y otro es Forlán. No vaya, tú vas a quédate ahora conmigo. Que no, hombre. Que no está... Diego Forlán. ¿A dónde está Forlán? Tácalo por ahí. Está ahí. Tú queridos uruguayos, ¿dónde está Forlán? Es que la recta final de Forlán ha sido brutal, ¿eh? ¿Cuánto más? Ha marcado cinco goles en dos partidos. Cinco goles en dos partidos. Que a mí me ha robado un gol. Bueno, bueno, te habría que ver. Decía que era de Deco pero le lloró la pelota. Que no se puede ganar y yo le lloría la pelota. Contra Mallorca, ¿no? No se puede llamar... Siempre tengo a Mallorca y se lo llevo a Areco. Y yo iba a ser pichichí europeo y votaré oro y ahora se lo da a Forlán. ¿Ya ha pagado la multa que está en el show, no, Samuel? Ya la ha pagado. Ya la ha pagado, ¿no? Ya me han mandado a mi madre el dinero. Lo ha pedido a Direct Cash, ¿no? Dinero directo. Me la ha mandado en un giro. A Camerunidis que es la empresa de Camerún que presta el dinero rápido. Camerunidis. Bueno, pues... Bueno, pues me voy a Bacerora. Venga, claro. ¿A qué hora sale el avión para Bacerora? Ya, venga, tira para allá. Venga. Dale. Venga. Bacerora. Hasta luego. Hasta luego, Forlán. Dinca, Bacerora. Adiós. Forlán, como te juega, verás, disimata. Bueno, pues atención porque... Dinca, lanza. ...que nuestro compañero Javier Franco está con nuestro míster Eduardo Gómez Lalo en la fiesta del Betis. Voy a tirar una lanza. Por la... ¿Dónde estás? Javier. Javier. Sí, un momentito, compañero, que estaba aquí todavía de todo. Dame el pinganillo ya. Ya me ha dado el pinganillo. Vamos a ver, vamos a buscar a nuestro míster, a Lalo, que también ha venido a la fiesta. Estaba preguntando ya que cuando sale la diligencia para que me vea la... Eso es Eduardo Giles. Y vamos a ver, sí, eh, señor Lalo, colóquese usted un momentito en mi canillo que quieren hablar con usted de hacer trata. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Estaba dando mucha carga allí en la fiesta del Betis. Bueno, yo, como sabéis, ya lo dije en su día hace ocho meses, al... En Sevilla yo maticiné. Como Lalo Blake, que me llamo. Maticiné hace ocho meses que el Sevilla iba a hacer una gran campaña, pero la gente no recuerda que yo dije que la última jornada la iba a cagar. Eso lo dije. Y está grabado en todas las gramolas de todas las emisoras. Eso sería en un pelotazo de sábado, ¿no? No sé si fue un sábado o un viernes por la noche. Yo llamé, me lo cogió un tal gordo, no sé si era Manolo gordo. Eso debe estar grabado en la gramola jurídica. Debe estar reentrado. Yo jugo por la memoria de Leo Gábalo que yo dije que el Sevilla la iba a cagar en la última jornada y... Y la verdad es que también dice que Diego Forlán iba a hacer pichichi. Sí, eso lo he dicho dos veces. Lo he dicho. Y bueno, ¿qué otro sevillista aquí se han colado para darme alguna colleja? Los que iban a descender también lo vas a hacer con ustedes. Bueno, yo ya dije, yo ya vaticiné que el Levante no era lo que era. Que no, que no me pareció bien que echaran a Schuster porque no ha sido la solución como ya se ve. Al final, un ultra en el mano de Manolo pues al parecer no con sus sevillanas no ha podido levantar el rumbo del Levante y el Albacete y el Albacete estaba claro que desde que despidieron a José pues no era no era lo que era, ¿no? y que el otro en Numancia pues estaba claro, desde que echaron a Máximo Hernández pues también el equipo lo ha notado y Máximo Hernández que tiene cara de convoy y tiene el nombre de rejoneador, ¿verdad? Pablo Hermoso de Mendoza y Máximo Hernández y Joao Moura el cartema y Andy Cartagena con toros de murteira grave cara de convoy tiene torre estrella convoy antiguo y yo un güey ahora el mejor es el que nos comentó cuando hicimos el programa de la feria de abril que nos comentó Kiko que había preguntado que había hecho una feria de una corrida donde iba a actuar el rejoneador de Uganda Negrín Bor eso lo comentó Kiko con una cebra rejoneando con una cebra bueno va a estar una cebra tiempo A tiempo A bueno que tiempos aquellos mister mister que te deseamos que lo pases muy bien en en esta fiesta del muy bien aquí voy a vaticinar ahora lo que va a ser el Betis en la Champions con mi bola de cristal y bueno espero que los sevillistas me sepan perdonar nada hombre que Errado es de herreros y no pasa nada venga Lalo te hay hola hola bueno pues antes cuando estábamos hablando del pulso hablamos de la referencia que se hizo que hizo Víctor Fernández verdad que cuando se marchó dijo bueno ahora el que venga que metas este equipo en Champions que era básicamente el mismo pero sin Oliveira y sin Edu pues está Víctor Fernández en esta en esta fiesta del Real Betis Balompié Víctor hola que tal buenas noches Víctor que está pasado que tal buenas noches bueno por aquí bastante contento porque yo prácticamente dejé hecho el equipo lo que he estado aquí hablando con con todos los compañeros de de pensada escrita y pensada hablada hablada ahogada o hablada es que es que tengo un bocadillo vale vale pues tranquilo tengo la ensaladilla aquí o sea que tú consideras parte del éxito de este Betis tú y yo mira un fenicero escúpenlo escúpenlo ahora que decía Víctor que ahora que tú consideras parte del éxito de este Betis como un éxito tuyo porque es la base del equipo que tú construiste si pues prácticamente el equipo los miembros son míos está Dembo está Fernando Saez está Benjamín y la verdad que yo prácticamente dejé en un cuaderno escrito allí en el despacho de secretario técnico prácticamente toda la plantilla y toda la práctica a seguir dije que me fijaba como entrenador con las cosas claras y los pies en el suelo y me hicieron caso porque prácticamente eh tiene los pies en el suelo y la cabeza también prácticamente en el suelo ¿no? entonces eso es lo que importa ¿no? y entonces pues yo estoy doblemente satisfecho por por la labor de la Betis ¿no? yo me alegro porque sé lo que está en el Champions sé lo que es ganar una Copa de Europa con el otro y la verdad es que estoy bastante con el to poético muy bien pues Víctor que disfrutes de la fiesta muchas gracias a todos te voy a dar una jota ahora bueno estamos con otro hombre ahí en la fiesta nuestro compañero Javier Franco y Luis Arenas están haciendo esfuerzos brutales por tener a protagonistas le están acercando los micrófonos inalámbricos del pelotazo y está ya con nosotros también Juan de Ramos otro hombre suena suena muchísimo que dejó al Betis también muy bien clasificado muy bien y que está sonando estos días en 48 horas mucho para para Andalucía ¿eh? Juan de ¿qué pasa? buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal hombre? ¿qué tal? ¿por ahí? ¡no! bien ¿no? pues nada aquí estamos ahora acabado la temporada para intentar trabajar un poquito ya ya tiene tropezco he seguido de plumas Juan de compañero estoy seguido de plumas en el cuello que estoy trabajando menos que el tatuador del hombre invisible que no no hay manera ¿no? no no estamos aquí un poquito arados llevo ya más de un año sin curar y la verdad me apetece un poquito de curar y ya había visto la posibilidad de entrar a Andalucía pero visto lo visto que el Betis se ha metido en Liga de Campeones o sea que Sierra Férez no lo va a echar nadie y que Caparrón tiene la posibilidad de quedarse la verdad que está esto complicado bueno de todas maneras te alegrarás de que uno de tus ex equipos como es el Betis pues vaya a jugar el año que viene a la Champions ¿no? hombre hay que ser orero hay que ser orero hay que ser orero porque claro yo creo que hay jugadores hay que yo he tenido que prácticamente le he dado el pecho y son jugadores que les tengo un gran aprecio por supuesto que sí muy bien pues Juande que deseamos verte entrenando pronto por aquí abajo sí hombre yo deseo todo el mundo bien y me deseo de trabajar un poquito muy bien un suerte Juande Dios bueno pues José también se ha sumado a la fiesta el seleccionador nacional Luis Aragonés que ha sido estuvo ayer viendo el partido en directo don Luis Aragonés buena noche sí hola ¿qué tal mister? hola buenas noches ¿qué está también? buena noche mister Manolo Martín hola buenas noches buena noche ¿qué pasa Manolo Martín? ¿duerme usted en casa de Benjamín o se va al parador de Carmona? no yo me voy al parador de Carmona sí bien bien ¿y tú Manolo te vienes Manolo? no 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 yo duermo en mi casa no 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 hombre no no lo decía por si acaso no sé bueno Luis ¿qué opinión tienes de la clasificación del Betis para Europa? para la Champions bueno yo 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 como dije en el parador de Carmona cuando no fui como entrenador del Betis dije que el Betis iba a jugar la Champions en dos o tres años ¿no? sí exactamente y en fútbol en fútbol lo importante son los ocho últimos partidos como se ha demostrado claro no que se lo pregunten al Betis claro mister ¿va a cambiar esto su idea de convocatorios para la selección el hecho de que el Betis esté jugando competición europea en la máxima competición europea como es la Champions ¿puedes propiciar que vayan más jugadores a la selección? sí bueno va a cambiar que me voy a poner los pelos y las patillas verde y blancas y bueno y unos zapatos con el escudo del Betis y muy bien ¿no? pero vamos que jugadores del Betis que jugadores del Betis en la selección está lleno está Joaquín está Juanito y tal ¿no? y bueno bueno son dos que se llenó Tony D selección ya ¿eh Luis? Tony D sí ¿no? Tony D posiblemente va a ir también pero que tenemos ahí a Reina pero que son solo dos ¿cómo? que son solo dos pero Manolo Martín Manolo Martín pero pero va a ser Manolo Martín y va a Juanito a Joaquín pero eso no es también Alfonso cuando ha estado bien bueno pues ya hay que pensar en Tony Dobran que es un pedazo de portero ya he pensado en Oliveira pero no no cuela no sé quién va a llevar Manolo Martín es muy fácil ser entrenador Manolo Martín claro claro y más es muy fácil ser entrenador y más de la selección española que trabaja una vez cada dos meses disfrute usted de la fiesta pero que vaya dándole un repasito a nuestros jugadores no solo del Betis sino del Sevilla del Málaga hasta de segunda división ¿se puede usted llevar alguno para la selección? pero si yo lo hago si yo lo hago si yo estoy viendo ahora mismo ahora me voy a mi casa y pongo el partido del jueves del Betis de entrenamiento yo veo todos los partidos el fútbol yo lo veo todo el fútbol Manolo Martín cosa que Manolo Martín no hace que no ve nada luego opina el fútbol bueno 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 Mister que disfrute que siga descansando venga Manolo Martín venga ya me enseñará el carnet de periodistas vale un saludo Mister de educación y de urbanidad bueno pues vamos a finalizar con un hombre que también está colado en esta fiesta José Luis yo no sé que hace aquí ya todo ha sido el primer polizón que estaba metido aquí en esta fiesta pero es que también está Bernardo Schuster no me digas Bernardo también pero yo que sé que hace Bernardo y que hace Schuster Bernardo Bernardo y buenas noches logicamente macho ¿qué hace usted ahí? ¿qué pasa? ¿qué hace ahí? yo aquí estoy como estaba buscando una fiesta pero estaba todo cerrado y me ha venido para acá que me ha enterado que había una fiesta aquí de Fetis ¿qué querías celebrar? pues estoy aquí celebrando el descenso de Levante que malo porque se equivocaron por echarme a mí para que pusieron ahí a hermano de Manolotas y yo si yo era buen entre a dos lógicamente macho yo entiendo Bernardo que usted es enfadado con la directiva pero es que detrás están también los jugadores la fiesta pero los jugadores también ha sido un poquito cieso conmigo porque lógicamente ninguno salió para defenderme cuando Villaroy dio que me fuera para la venta y entonces pues aquí estoy ahora mismo estoy como de Tarifa que se alegra cuando cuando va al Levante ¿no? pues igual estoy aquí flipando yo estoy muy cruel te veo sí pero ellos fueron desagradecidos lógicamente conmigo y con Gaby también con mi mujer y ahora estoy relajado aquí tomándome unas gambas y tomándome unas copas pues ahí lo tiene ahí lo tiene han bajado ya lo estoy encantado con que Levante va a ir de tiro a segunda y tenga que jugar en el infierno de segunda un año más qué bravilla no esperamos un Bernardo tan rencoroso y ponme un poco de jamón de jamón de bueno de petadito de que está llegando de que está pegadito del plato del que viene barnizado ya el que viene con cline con cline es el que jamón de bricomanía con la lonche que sale la lonche ya barnizado barnizadito sí que viene con un cline pegado eso es el bueno un poquito sí plato boca abajo déjalo déjalo plato aquí muchacha bueno Bernardo venga por aquí vamos a seguir celebrando que estoy lógicamente aquí voy a coger un cojón compañeros Bernardo venga fuerza Mallorca Luis Arrena y Javier Franco vamos a cerrar esta conexión pues sí compañeros ya como veis esto ahora empieza lo bueno ahora empiezan los platos ahora empiezan la bebida los bibitrajos los pelotazos y la verdad es que aquí queda bastante noche compañeros nosotros nos vamos a quedar aquí en la luna para que andemos andemos ahora con la hora que quedaros ahí quedaros ahí pero antes quedamos aquí hombre gracias compañeros pero antes de cerrar esta leña nos vamos a desplazar de nuevo a la plaza nueva donde aún está Juan Bustos descubriendo ya 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 que ha dormido Juan 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 Bustos Juan Juan sí qué pasa esta onda me había quedado aquí dormido que está encima de la móvil dormiendo sí aquí encima en la vaca de la móvil está cayendo realmente fuerte que se escucha el caer no Valoro de los padres le ha dado me ha puesto una pateta queda uno queda uno aquí un jactible podemos ver por aquí a ver quién es hola jactible buena noche sí hola noche había dos jubes ¿no? no yo no conozco a solamente nada había dos jubes del Cádiz ya he probado no si yo no conozco a solamente nada yo soy del Betis y nada quiero mandarle un abrazo fuerte a todos los béticos del Mundo Universo que vamos a jugar a Champions vamos a ganar la Liga la Liga no la Copa de Rey le vamos a meter tres goles a Mallorca bueno pues es el único bético que está por ahí en la plaza y un grillo y un grillo que es ético también ¿no? y ha dado porque usted es canadio ¿no? director del Lodopar de Canadio Loro Park bueno compañeros parece que la copa parece que va terminado yo no sé si ya no hay nadie si me puedo acostar si, si, acuérdate vete para casa ya vete para casa hasta que no se vaya el último seguidor el Betis hay que seguir ahí ganar sus radios hay que estar ahí estaremos la noticia tú te quedas ahí un ratito hasta que se vaya el Betis que queda y ya luego ya cuando se vaya ya cerramos hasta las dos y cuartas de cuartos vete para casa ya pisa el grillo pisa los antedentes a las cuatro y uno para casa a ver si va a ser por ahí el tío de la tiza también muy bien bueno hasta luego compañero por supuesto compañero hasta luego bueno pues ha sido la enorme despliegue que hemos realizado sí señor